Consigue los mejores jugadores, visita Auea y obtén los mejores precios, enlace en la descripción y descuento con el código Android Hey, muy buenos a todos, aquí estamos en un nuevo video más de FAMOBILE Y el día de hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos con los jugadores brasileños en el video pasado En el video pasado buscamos los élites que podíamos utilizar para poder formar nuestro equipo de media 90 Y así sacar a nuestro icono Ronaldinho El día de hoy vamos a hacer lo mismo pero con jugadores italianos Ya que como todos sabemos uno también de los tres iconos que tenemos disponibles ahora mismo es este Maldini de media 88 Que para ello es lo mismo, necesitamos formar un equipo de media 90 Pero en estos 11 tenemos que tener al menos 5 jugadores italianos Así que el día de hoy vamos a ver los jugadores élites que podemos utilizar para formar nuestro equipo de media 90 Vamos al mercado y los jugadores italianos tenemos que iniciar por la media 81 Porque los jugadores de medias altas son más escasos que los brasileños Así que por ende vamos a iniciar con la media 81 Iniciamos con Franco Vázquez jugador del Sevilla de la Liga Española Que está vendiéndose por alrededor de las 350 mil moneditas ahora mismo Lo buscamos y como vemos ahí está lo tenemos Si no me equivoco es del Sevilla o del Valencia No es del Sevilla, exacto del Sevilla Ahí está Franco Vázquez el primer jugador italiano de media 81 Vamos a buscar el siguiente que es Giovinco Jugador que le gusta a mucha gente De media 81 también que está por las 330 mil moneditas ahora mismo Lo buscamos Como ven ahora mismo tenemos solamente 2 Pero está como segundo delantero Bueno, tenemos a Giovinco Vamos al tercero que es Bernardeschi O Bernardeschi como lo quieran llamar Lo buscamos y este estaba vendiéndose por las 360 mil moneditas 1, 2, 3, ahí está Lo buscamos y no tenemos Bernard Vamos a escribir bien el nombre Bernard, así, a ver si lo encontramos ahí Ahí está, Bernardeschi de media 81, medio derecho 350 mil moneditas Vamos al siguiente que es Veloti Delantero del Torino que está vendiéndose por las 310 mil moneditas Como ven estos jugadores al ser obviamente medias más bajas Pues se venden en precios más económicos 310 mil moneditas Andrea Veloti de media 81 Seguimos y vamos a ver ahora a Immobile Esto me ha llevado una sorpresa No sé por qué Este Immobile se está vendiendo por el millón de moneditas Un delantero de media 81 se está vendiendo por el millón de moneditas Lo vamos a poner bien Un millón 100 mil moneditas Lo buscamos ahí Tenemos, madre mía Está escrito mal el nombre A ver si lo escribo bien Immobile, si no me equivoco A ver Ahí está, como ven Immobile de media 81 Delantero se está vendiendo por el millón de moneditas No lo entiendo por qué Si alguien lo sabe por qué vemos sus estadísticas Y no es que tenga demasiado buenas estadísticas Ponerme en los comentarios Quien sepa que por qué este Immobile se está vendiendo tan caro Como digo, ponerme en los comentarios Vamos al siguiente jugador que tenemos Y ya subimos de media 82 Iniciamos con Barzagli El defensa de la Juventus Uy, uy Barzagli Barzagli, ahí está Que se está vendiendo por alrededor de las 710 mil moneditas Lo ponemos ahí Lo buscamos Madre mía Esto deberían arreglarlo Porque cuando tú cambias de precios El precio a veces no Digamos no te lee Y se pone 100, 100 como vieron Lo buscamos Y tenemos ahí como ven Barzagli 700 mil moneditas 710 mil moneditas Defensa central de media 82 Seguimos Y vamos a buscar a Marquisio Marquisio Como lo quieran llamar Igualmente de media 82 700 mil moneditas Si no me equivoco Aquí está 710 mil 700 mil moneditas 680 mil moneditas Marquisio de media 82 Vamos a subir de media Y vamos a buscar ahora A de media 84 Insigne Insigne Y lo mismo que Como vimos en los brasileños Al ser Extremo izquierdo Y ocupar la posición De Ronaldo Pues Al tener Pero tener media alta Pues se vende también Digamos Más económico Como lo fue Coutinho En los brasileños 590 mil moneditas Es el precio De este Insigne Leonardo Insigne Creo que se llama Leonardo Bueno Insigne Como ven 590 mil moneditas Extremo izquierdo De media 84 Italiano Vamos a buscar otro Que es Bonucci Bonucci Aquí está Y también es de media 84 Defensa central Del Milan Que se está vendiendo Por el millón 100 mil moneditas O no no El millón 200 mil moneditas Lo vamos a buscar Lo ponemos aquí Y como ven Un millón 170 mil Un millón 110 mil Moneditas Leonardo Bonucci Defensa central De media 84 Y ahora sí Vamos a finalizar Con el más caro Que tenemos De los italianos Que es Ciellini Que me parece Exageradamente costoso Este defensa central De media 87 Para quien le toque En sobres Pues ganará Muchísimas moneditas Que está Como vemos 2 millones 300 mil Moneditas El más económico Ahora mismo Lo buscamos Ciellini Vamos a ver Si pusimos bien 2 millones 400 mil A ver Si lo colocamos Bien ahí Lo buscamos Y como ven Solamente existe Ahora uno Ahora mismo Que se está vendiendo Por los 2 millones 340 mil Moneditas Este Ciellini De media 87 El italiano De mayor media Que tenemos Ahora mismo En el juego Así que Ahí está Estos han sido Los jugadores italianos Que podemos utilizar Para poder formar En nuestro equipo De media 90 Y así lograr Obtener a ese Maldini De media 88 Icon Así que nada más Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Compartan Para nuevos videos Más de FAMOBILE Y nos vemos En la próxima Y chau